¿Qué es la reconstrucción de la izquierda? Es que está en horas bajas, es que está en horas bajísimas. Y no me refiero solo a la izquierda catalana o a la izquierda española, sino a toda, en general, toda la izquierda, porque salvando algunos destellos que pueden haber en Portugal o en Francia, la verdad es que a nivel europeo la izquierda está, en el sentido que nosotros le damos a la palabra izquierda, está desaparecida. Nos acompañan Luis Rabel, que tiene experiencia parlamentaria, un activista de larga trayectoria, presidente durante años de la Federación de Asociaciones de Vecinos y un luchador nato. Y Guillermo del Valle, al que todos seguro que conocéis por sus intervenciones y por la dirección de esa web o esa especie de máquina política informática, no sé, de internet, que se llama el Jacobino, que ha acogido cierta importancia entre los sectores más radicales de la izquierda de este país. Yo no pienso intervenir. La idea que teníamos inicialmente, pero obviamente los intervenientes pueden hacer y decir lo que quieran, es lo que les hemos pedido, es que hagan una intervención que se aproxime lo que se aproxima lo más posible a esa idea de que hay que reconstruir la izquierda y que contesten a esa pregunta terrible del qué hacer, pero no necesitamos que entren, esto no pretendemos que sea un debate entre ellos porque conocemos perfectamente cuáles son sus posiciones. Son sabidas probablemente de todos vosotros. Lo que sí nos interesa es que al final de sus intervenciones pueda establecerse un debate con vosotros mismos, con los asistentes. De manera que, sin más preámbulos, Luis. Pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias al viejo topo por esta invitación y muy halagado por compartir este debate o esta reflexión con los amigos del Jacobino. Yo, que soy un conocido, reconocido y comprometido federalista, he tenido un gran placer, en alguna ocasión, a tener discusiones y entrevistas con ellos. Y yo creo que eso es una buena escuela. Me refiero a la capacidad de dudar de sus propias convicciones, de no hacer de ellas dogmas o verdades reveladas y tener una capacidad de discusión. Porque incluso siempre con quien opina distinto, hay un fundamento y una razón que siempre merece ser escuchada. Aunque no se comparta, pero siempre tiene un fundamento. Y yo creo que la buena tradición, puesto que hablamos de reconstruir la izquierda, la vieja y buena tradición de las izquierdas socialistas europeas, y hablo de hace más de un siglo, se fundaba en una polémica y una discusión constante de ideas. Y en la controversia como una fuente de aproximación a la verdad. Y no como una, desgraciadamente, el movimiento obrero y la izquierda ha tenido su historia y hemos conocido las épocas que todavía arrastramos, las consecuencias de las justas líneas del Comité Central, que era la anulación de todo pensamiento crítico. Bueno, cuando me propusieron esta idea de la reconstrucción o la reorganización de la izquierda, pues es un tema que asusta, porque la problemática es de una dimensión tal, de un calado tal, y de una proyección histórica tal, que abordarla asusta, en entrada. Porque igual alguien se espera de que surjan de aquí, pues no sé, alguna poción mágica, alguna piedra filosofal para reconstruir la izquierda, y no es así. No es así, yo diría, fundamentalmente, por dos cosas. Porque ni la izquierda en su historia ha sido un producto de laboratorio, sino el resultado genuino de una lucha secular entre las clases sociales, y su solución estará estrechamente vinculada al desarrollo vivo de la lucha de clases en nuestro país y a nivel internacional. Yo diría, en ese sentido, que quizá, para ir muy rápido y poner algunas pinceladas o sugerir algunos elementos de reflexión, yo creo que quizá el momento crítico por el que todavía se arrastra y por el que todavía vivimos una crisis profunda de las izquierdas fue el cambio derrasante político-histórico de final del siglo XX. Con la caída del Muro de Berlín y con el colapso de la Unión Soviética, no solo se certificó una derrota histórica del Movimiento Obrero Internacional, sino la caída de las utopías del siglo XX, las utopías de emancipación del siglo XX. Y lo que hubo ahí fue más que un retroceso de posiciones o de determinadas conquistas o de una correlación de fuerzas. Yo diría que lo que ocurrió allí fue lo que algunos, como Enzo Traverso, califican de una cancelación de la historia. Se acabó la historia. En aquel momento el capitalismo, el neoliberalismo alcanzaba una hegemonía mundial y se proclamaba victorioso definitivamente, pero no victorioso como en una etapa en desarrollo, sino como la victoria final. No había para la humanidad más allá, otra línea a rebasar. Y esa cancelación de la historia, esa ausencia de futuro y esa desposesión de utopías por parte de la izquierda es lo que genera una profunda crisis intelectual, política y moral en las izquierdas. Porque significa que incluso las experiencias ricas de la lucha secular del Movimiento Obrero durante un siglo y medio quedan invalidadas. En la medida que no hay perspectiva de futuro, es imposible procesar el pasado. De otra manera que como una memoria nostálgica. Yo creo que estamos la izquierda todavía en las últimas décadas, vive esa situación, ese retroceso. Claro, ese retroceso tiene sus raíces en un cambio, en la correlación de fuerzas a nivel mundial. El triunfo del neoliberalismo no fue un hecho pacífico, ni un proceso simplemente de una ofensiva cultural. Eso se sostuvo sobre Agrias. En peleas entre las clases. La primera experiencia a gran escala del neoliberalismo tuvo lugar en Chile tras un golpe de Estado sangriento contra el gobierno de la unidad popular. Y el neoliberalismo en Europa avanzó a pasos agigantados, impulsado por la revolución conservadora de Reagan y Thatcher, pasando por encima de la última gran huelga clásica del Movimiento Obrero Europeo, que fue la huelga de los mineros. Es decir, no fue pacífico eso, no fue tan simple. No estaba jugado de antemano que esa hegemonía acabase imponiéndose. Como tampoco estaba jugado de una manera determinante el destino de los países de Europa del Este. Si se han hundido y se hundieron en el descrédito los regímenes y han acabado en una restauración capitalista salvaje, probablemente si hablamos de la guerra de Ucrania podremos hablar de lo que es el régimen de Putin y lo que es la Rusia de Putin, eso no estaba tampoco determinado de antemano. Ha tenido esa salida después también de derrotas muy serias del movimiento obrero, del movimiento de la clase trabajadora en Europa del Este, tras la primavera de Praga o tras la desviación del impulso que pudo representar el inicio del movimiento sindical Solidarnosc en Polonia que acabó en manos de la iglesia más reaccionaria, en los sectores más reaccionarios de la iglesia. Esas derrotas fueron las que prepararon ese cambio de ciclo y esa hegemonía del orden neoliberal con la globalización. Pero bueno, ahora lo que vivimos, y vamos acercándonos un poco a algunas pinceladas del quehacer, es una crisis enorme de ese orden neoliberal y de esa globalización. La globalización o el neoliberalismo a nivel mundial se presentó no solo como el final de la historia, sino como una promesa de bienestar general de la humanidad a partir de la desregulación y del desarrollo de las finanzas y del comercio mundial acelerado y vehiculizado por todos los mecanismos, por las nuevas tecnologías y por los mecanismos de la globalización. Claro, pero esa idea de dejarnos hacer y al final los beneficios serán para todos, se han hundido cruelmente en el descrédito. Ya se vio en el cambio de siglo que el siglo empezó con la caída estrepitosa de las Torres Gemelas en el corazón de Manhattan. Este no iba a ser un siglo pacífico, no iba a haber una globalización feliz. Este iba a ser, y se ha demostrado, yo creo que ahora nadie se atrevería a decir otra cosa, un siglo de guerras. Pero yo creo que estamos fundados para decir que también puede ser un siglo de revoluciones. Vamos a ver, una de las cosas fundamentales que permitió la hegemonía del neoliberalismo en estos años y que ha causado un retroceso de la izquierda, no solo son esas derrotas a que me refería antes, sino también un cambio, unas mutaciones muy profundas en el propio capitalismo. Hemos pasado de una economía fordista en las viejas metrópoles industriales a unas economías terciarizadas, en gran medida desindustrializadas o externalizadas, a una precarización general y a una atomización general. Los bastiones clásicos en que se apoyaban los partidos de izquierda en Europa han fundido como nieve al sol. Quienes hemos conocido, no sé, las regiones industriales de Francia o las regiones industriales de Inglaterra, recordamos lo que fueron, yo recuerdo que tuve ocasión de estar al final de la huelga de los mineros en el 85 en Inglaterra, viajando por las cuencas mineras de Inglaterra, de País de Gales y también de Escocia, y aquellas cuencas mineras condensaban no solo una tradición, sino un orgullo y una posibilidad, un sentimiento de fuerza de la clase trabajadora sobre el que se asentaban los partidos. Eso se ha transformado en regiones devastadas, con gente precarizada, atomizada y sin perspectiva, y con la convicción y con el sentimiento de que las próximas generaciones lo tendrán incluso más difícil que lo tuvieron sus padres. Claro, eso es lo que también ha hecho mucho daño a la izquierda, que no ha sabido reaccionar o que le ha costado muchísimo de reaccionar ante eso. Pero se ha producido un fenómeno, que yo creo que vale la pena que le reflexionemos y que discutamos, que alguien como Thomas Piketty, un economista francés, llama la bramanización de la izquierda, que la izquierda se ha vuelto bramánica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a medida que perdía apoyo, que se debilitaban sus bastiones tradicionales, su base social histórica, a medida que perdía pie con la clase trabajadora, se iba apoyando cada vez más en los sectores más ilustrados con estudios de las clases medias. Recuerdo que en tiempos de François Hollande, de la presidencia anterior, se discutía incluso abiertamente, así, dentro del Partido Socialista francés, que quizá no era tan grave perder el voto de los obreros si se ganaba el voto de las clases medias, que era sencillamente un desplazamiento de electorado. Pero ese desplazamiento de electorado significaba también un desplazamiento de perspectiva, de lenguaje. La izquierda dejó de hablar a los pobres y habló en el lenguaje de las clases medias, incluso de las clases medias aspiracionales. Es decir, sufrió un proceso de adaptación al marco mental del neoliberalismo. Y eso es uno de los grandes problemas. Para ir de cara a por dónde podemos vislumbrar una salida de esa situación. Yo creo que hay que vislumbrar una salida en aquello que es el origen y es en la lucha de clases. El discurso, el relato dominante de estos años, de estas décadas de neoliberalismo, ha sido el de la desaparición de la clase obrera. Desaparición física, en la medida que sus grandes concentraciones quedaban tocadas o desmanteladas, y desaparición como sujeto político. Sin embargo, yo creo que lo primero que hay que decir y lo primero que hay que ver es que hay que levantar la mirada por encima incluso de nuestras devastadas metrópolis venidas a menos y ver la realidad mundial. Nunca en la historia de la humanidad el proletariado industrial ha sido tan numeroso como es actualmente. Nunca en la historia. La globalización ha supuesto que cientos de millones de hombres y mujeres salgan del campo y vayan a las industrias de las ciudades. En China, en Bangladesh, en la India, en el sudeste asiático. Nunca ha habido concentraciones tan densas de la clase trabajadora como en este momento histórico. Y, naturalmente, su peso específico se ha desplazado. Y, naturalmente, eso no hay que confundirlo con el nivel de conciencia, de organización y con la expresión política consciente de esa clase trabajadora. Sin embargo, yo creo que debemos entender y ver que tarde o temprano esas masas sociales se pondrán en movimiento y generarán las condiciones de nuevas formaciones políticas y generarán también las condiciones de nuevas utopías de emancipación. Porque es inevitable. La historia sigue siendo la historia de la lucha de clases. Aunque desplace sus centros de gravedad de un país a otro o aunque una nueva etapa histórica deje en un relativo segundo plano potencias y países que tomaron la delantera en determinadas etapas del desarrollo histórico. Yo creo que esa es la primera cuestión que hemos de ver. Hemos de confiar en la lucha de clases. ¿Y qué hacer? Pues sembrar. Yo diría que sembrar ¿en qué sentido? En que la izquierda por destartarada que esté y por difícil que sea esa tarea pues debemos esforzarnos y empujar con los instrumentos que tenemos que a veces son los instrumentos que tenemos son a veces organizaciones reformistas muy debilitadas y grupos y corrientes todavía que están en proceso de maduración. Pero en la historia de la clase trabajadora la clase trabajadora pelea con lo que tiene no con lo que le gustaría tener con lo que tiene porque quien no sabe defender las conquistas o aquello que ha logrado difícilmente alcanzará cotas mayores. O sea, hay que pelear con lo que hay y pelear con lo que hay yo diría que en estos momentos exige dos cosas tratar de recomponer las condiciones materiales de mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora porque sin mejora de la situación material de la clase trabajadora difícilmente habrá mejora de las izquierdas difícilmente florecerán nuevas esperanzas y nuevas fuerzas. Quiero decir, y eso en el futuro de la izquierda depende de ser fiel en las pequeñas cosas y digo pequeñas cosas en comparación con grandes objetivos de transformación histórica. pero defenderlas palmo a palmo por ejemplo estamos hablando de la trascendencia de la transición ecológica es un gran desafío para la humanidad y probablemente en las próximas décadas la transición ecológica condensará los conflictos sociales en la mayoría de países los más intensos. La transición ecológica lejos de ser un tránsito más o menos ordenado va a ser un proceso de convulsión y de enfrentamiento muy serio entre las clases sociales porque ¿quién va a pagar la transición ecológica? Desde ese punto de vista políticas sociales políticas orientadas justamente a que sean las clases pudientes las que paguen los costos tremendos y importantes de esa transición y no los más pobres son determinantes o serán determinantes en el hecho de que pueda haber un nuevo horizonte de esperanza y una recomposición de movimientos y de resistencias y de que paso a paso se consigan cosas. Es importante que la izquierda defienda incluso limitadamente cosas que puede hacer el que empuje para que las haga un gobierno como el que tenemos en España con todas las limitaciones que tiene pero conseguir mejoras en el salario mínimo conseguir una reforma laboral mejoras en la capacidad contractual y de negociador de los sindicatos son elementos indispensables para que tome aliento para que se pueda recomponer una base social sobre la cual reconstruir una izquierda y con quien discutir porque si no la izquierda va a discutir con los restos de las batallas perdidas en las décadas anteriores y eso sencillamente no lleva a gran cosa. Yo creo que ahí si avanzamos creo que hay una experiencia de la izquierda que es muy importante entender que la izquierda tendrá que avanzar en su conjunto con sus distintas tendencias las más consecuentes y las más conciliadoras los reformistas y los más combativos en general en la izquierda no funciona nunca la ley de los vasos comunicantes o la clase trabajadora avanza en su conjunto y todas sus fuerzas avanzan en proporciones y en una dialéctica y en una lucha interna constante o retroceden todas o retroceden todas creo que eso es lo que hay que ver y esa es la posibilidad y lo que justifica y lo que necesita que al mismo tiempo esa reconstrucción de la recomposición de la izquierda tenga una vocación unitaria y entienda la importancia de avanzar paso a paso no me voy a extender porque sería toda una discusión pero hemos tenido toda la polémica con lo de la reforma laboral naturalmente que la reforma laboral deja con el sabor de que sabe a poco porque nosotros aspirábamos a ir más lejos sin embargo lo que se ha conseguido representa una posibilidad concreta de recomposición y de ayuda al movimiento obrero y eso es importante esos pequeños avances hay que saber pelearlos unitariamente y lograrlos paso a paso eso es algo de lo que hay que empezar a hacer y ya os digo yo creo que tarde o temprano la crisis porque se avecinan tiempos previsiblemente yo creo que ahora ya tampoco nadie puede considerar esto una profecía con lo que está ocurriendo en Ucrania se avecinan tiempos dificilísimos en la lucha de clases mundial y en la situación política de todos los países es evidente que la guerra va a complicar enormemente los problemas de la transición energética por parte de todos los estados va a generar a ahondar la crisis generada o profundizada ya suficientemente por la pandemia va a disparar la inflación va a generar desigualdades y conflictos sociales por todas partes se acerca una época realmente tormentosa yo creo que hay que verlo así pero hay que verlo también a la vez con una lógica inquietud si antes hablábamos hablando con gente claro lo que está ocurriendo con la guerra a las puertas de Europa es un sentimiento de angustia es lógico que eso sea así pero nunca los progresos de la izquierda han podido ahorrarse momentos muy difíciles momentos muy difíciles y sufrimientos también muy difíciles impuestos por el capitalismo a las poblaciones si recordáis todas las revoluciones han sido engendradas por las guerras desgraciadamente ha sido así las guerras han engendrado revoluciones y es posible que lo que está ocurriendo en Ucrania acabe engendrado ojalá una revolución en Rusia ojalá por muy lejana y difícil que pueda aparecer esa perspectiva pero ninguna pero lo que caracteriza en general a la revolución y no quiero tampoco extenderme sobre eso porque sería un tema en sí mismo lo que caracteriza históricamente a las revoluciones es que llegan cuando nadie las espera y porque nadie las está esperando y eso es una verdad histórica desde ese punto de vista no se trata para nosotros de especular sino de sembrar y preparar el terreno y prepararnos para una época de convulsiones y cómo pues yo diría tres o cuatro pinceladas para acabar primero yo creo que el deber de la izquierda lo que hay que promover es enraizarse en nuestra clase volver a buscar el apoyo de nuestra gente organizar a nuestra gente nada puede sustituir esa pelea tan difícil no puede ser que la izquierda ceda el terreno de la clase trabajadora y de los más pobres a la demagogia de la extrema derecha o a la pasividad o al desconcierto o al populismo no puede ser esa batalla hay que liberarla la segunda idea yo creo que hace falta una reflexión en la socialdemocracia sí pero muy particularmente en la izquierda alternativa para superar el marco mental de la posmodernidad no puede ser que la izquierda siga permanentemente pillada por esa sustitución de la lucha política y de la lucha de clases por las performance y la ilusión de los movimientos disruptivos que son puramente gestualidad eso es una mala sustitución de un sujeto político que no se acaba de identificar y por el cual nos estamos lo bastante convencidos de luchar tercera cosa y es un debate que bueno está ahí y sobre todo lo veremos en este 8 de marzo el feminismo yo creo que aquí la izquierda también debe entender que el feminismo no es un adorno ni una política optativa de la izquierda es un elemento nuclear de un programa socialista y eso todavía no está claro eso todavía no está claro si eso estuviera claro pues quizá una parte de la izquierda no estarían las tonterías postmodernas del trabajo sexual de la pornografía como libertad de expresión o de las leyes trans que se basan en la idea en una idea tan poco científica como que la tierra es plana en verdad estamos en esas cuestiones el feminismo es una cuestión clave no solo desde el punto de vista de la incorporación de las mujeres al proyecto de transformación social sino de que ese proyecto de transformación social sea tal no puede haber socialismo si no entendemos que el socialismo debe dar respuesta a la opresión estructural de más de la mitad de la humanidad tercera cuestión reaprender el internacionalismo yo creo que ahora en plena guerra de Ucrania debemos entender la importancia de reaprender el federalismo el internacionalismo reaprenderlo ¿qué quiere decir? pues quiere decir organizar la independencia de nuestra gente de la clase trabajadora de las clases populares en primer lugar frente a nuestros propios gobiernos pero al mismo tiempo entendiendo que la perspectiva y la solución de nuestras aspiraciones se basa en la fraternidad y en la cooperación internacional se basa en eso y esa es la perspectiva hay que retomar el internacionalismo que representó por ejemplo Karl Limnitz y Rosa Luxemburgo cuando tuvieron el valor de plantarse ante los presupuestos de guerra de su gobierno de su burguesía que quería arrastrar y que arrastró a la nación a una guerra devastadora eso es internacionalismo internacionalismo era el de aquellos que durante la República Española pues y aún siendo muy críticos algunos de ellos con el gobierno del Frente Popular y la conducción de la guerra vinieron a pelear al lado de la República y que se opusieron justamente a políticas que algunos ahora pues quizá de algún modo querrían reeditar las políticas de no intervención de las democracias de las democracias de Inglaterra y de Francia eso era internacionalismo internacionalismo era también y permitirme ahí que ponga un poco la cucharada de la tradición histórica de la que vengo era la de aquellos trotskistas los supervivientes todavía de las matanzas de Stalin que estaban en los gulags y que cuando los nazis entraron en la Unión Soviética se presentaron como voluntarios para ir al frente como tropas de choque bajo la disciplina militar del ejército rojo cosa que Stalin no permitió porque prefería que murieran en el silencio del gulag a que se convirtieran en mártires de la Unión Soviética pero eso es internacionalismo fidelidad a nuestra gente por encima de las fronteras y por encima de las circunstancias y eso es importante que la izquierda reaprenda esa tradición yo diría que al mismo tiempo una cuarta cosa y acabo con eso es pues ser capaz de discutir y de elaborar programas y políticas que respondan a la complejidad del momento presente con los compañeros del del jacoíno en la discusión que en la entrevista hablamos mucho de eso la perspectiva si el federalismo es una perspectiva real yo creo que sí que lo es para España y lo es para Europa es decir la perspectiva una perspectiva que combine el reconocimiento de las diversidades culturales y nacionales con la necesidad de la cooperación más estrecha y fraternal entre los pueblos y eso yo creo que cuando vemos lo que está ocurriendo en Ucrania la respuesta es federal la respuesta solo puede ser federal y lo que está lo que representa la intervención la intervención de Putin pues una intervención de tipo imperialista que quiere que desconoce y que niega las realidades de esa complejidad cultural y nacional que existe en todas las repúblicas como en Ucrania están existe existen se aprecia no recuerda mucho las cosas en Ucrania hay pues ucranianos que son rusoparlantes ucranianos que hablan ucraniano otros que hablan las dos lenguas gente mezclada y claro la solución de esas complejidades no puede ser nunca políticas lógicamente de territorios étnicamente puros sino soluciones de tipo federal de tipo cooperativo que pongan por delante la fraternidad y el interés del progreso colectivo a los intereses de quienes intentan dividir y enfrentar o someter yo creo que esas ideas o esos problemas lanzados así a la un poco en desorden y me perduraréis porque lógicamente no pretendía hacer ni un programa ni una receta son algunas de las pistas de reflexión que pienso quizás sería útil adentrarse en ellas y discutir y termino con eso con la convicción de que ninguno de nosotros creo honestamente tiene recetas acabadas para todo para ninguno de esos problemas que son complejísimos que van a requerir mucha inteligencia colectiva y que van a requerir pues eso que nuevas energías venidas de la vida resuelvan aquello que no podemos resolver en nuestras cabezas sino que hay que resolver en la realidad pues eso es bueno buenas tardes y muchas gracias por la invitación lo primero de todo al viejo topo para mí es un es un verdadero honor estar aquí con dos personas a las que bueno respeto y admiro profundamente Miguel te he escuchado en una entrevista en Youtube últimamente te prodigas recientemente y yo creo que el precio que ha pagado el viejo topo por su compromiso histórico y por su dignidad y en algunos temas delicados y que en Cataluña conocéis bien como su oposición desde la izquierda inequívoca y fiel a su espíritu originario y fundacional de albergar un espacio crítico de debate de las izquierdas pero siempre opuestas a las involuciones reaccionarias que aquí habéis sufrido especialmente y en general hemos sufrido en toda España pues seguramente han relegado al viejo topo a una posición subalterna que desde luego no merece por la calidad de su producción y desde luego de su compromiso moral yo creo que un amigo común de Miguel y mío me decía la cantidad de dinero que habrá perdido Miguel por atreverse contra el nacionalismo pues sí yo creo que en estos tiempos una de las revoluciones que tenemos pendientes es la revolución de la dignidad y yo creo que Miguel y el viejo topo son un ejemplo de eso y de Lluís independientemente de que vengamos de tradiciones distintas efectivamente ya te hemos entrevistado en el Jacobino y espero que vuelvas pronto pues lo mismo hubo un tiempo y hace pocos años en 2017 en el que la izquierda transformadora catalana se vio quien estaba al pie del cañón de su compromiso con la clase obrera y quien estaba haciendo el habitual oficio que algunos han practicado durante muchos años de palanganeros de la burguesía más reaccionaria y al servicio de la extranjerización de millones de trabajadores y Lluís estuvo pues como tantas veces y como tantos de vosotros en el lado correcto de la historia en fin yo no voy a aportar seguramente mucho más a lo que ha planteado por Lluís coincidimos en muchas cosas yo creo que ha sido una exposición brillante e interesante yo no quiero ser pesimista yo creo que la izquierda las izquierdas obviamente hay una dialéctica siempre entre las izquierdas la izquierda no es algo unívoco no es algo armónico lo estamos viendo incluso en redes sociales estos tiempos ¿no? al hilo de la terrible guerra Rusia-Ucrania de la invasión ¿no? de Ucrania por parte de Rusia de la de esa tendencia histórica a despellejarnos desde las izquierdas a llevar la dialéctica más allá de cualquier límite entendible lo cual también nos remite a la necesidad de que espacios como el viejo topo sigan existiendo para que estas para que las izquierdas sigan debatiendo ¿no? pero yo creo efectivamente que no tenemos que caer tampoco en un pesimismo de inobservar que detrás de todas las conquistas de derechos políticos de derechos civiles y derechos socioeconómicos detrás de todas absolutamente de todas desde la democracia desde los derechos civiles los derechos socioeconómicos son inentendibles sin la izquierda y esa es la primera idea que a mí me gustaría dejar testimonio aquí de ella ni el estado social y democrático de derechos esa fórmula tan manida ¿no? que ahora la derecha utiliza constantemente en radios y televisiones eso no es una concesión graciosa y dadivosa del capital ni de los poderosos para nada todo eso es conquista del movimiento obrero de siglos de fricciones de luchas muchas veces con profunda violencia ¿no? porque la historia es dialéctica es conflictiva es disruptiva es complicada ¿no? no son concesiones ni desde luego y niego a la mayor no son evoluciones naturales del curso de la historia para nada lo vimos en la huelga del metal en Cádiz es decir parece que las 40 horas que el descanso semanal que las vacaciones que la propia democracia es decir la posibilidad de que las clases populares que la clase obrera tuviera derecho a voz y a voto e intervención eso es bueno armónico con el liberalismo abstencionista decimonónico para nada todo lo contrario el liberalismo ha sido históricamente profundamente antidemocrático y profundamente antipopular ninguna de las conquistas que hoy forman parte del paisaje compartido incluso moralmente compartido también por la derecha se deben ni al liberalismo ni al conservadurismo ni a concesiones del capital sino a conquistas de las clases populares que no se resignaron y que dieron muchas veces un confort un confort que no tuvieron sus libertades y sus vidas en muchos casos y sabéis mucho de esto y no tengo que dar ninguna lección al respecto para que hoy tengamos muchas de las cosas que tenemos con lo cual ese pesimismo de que la izquierda está derrotada abatida entregada no me gustaría yo soy bastante escéptico en general yo creo que tenemos un panorama muy complicado pero hay que dar testimonio de eso y si me permitís que seguramente sea más útil que contarlo yo con mis palabras que leamos brevemente un párrafo de alguien pues con mucha más autoridad moral y entidad intelectual que yo como el gran historiador británico marxista Eric Hobson el verdadero problema no es ambicionar un mundo mejor es creer en la utopía de un mundo perfecto es cierto lo que han observado los pensadores liberales una de las peores cosas no solo del comunismo sino de todas las grandes causas es que son tan grandes que justifican cualquier sacrificio hasta el punto de imponérselo no solo a sus defensores mismos sino a todos los demás y sin embargo a mí me parece que la humanidad no podría subsistir sin las grandes esperanzas sin las pasiones absolutas aunque estas sean derrotadas y se comprenda que las acciones de los hombres no pueden eliminar la infelicidad de los hombres hasta los grandes revolucionarios eran conscientes de que no podían influir en determinados aspectos de la vida humana que no podían evitar por ejemplo que los hombres fuesen infelices por una razón de amor habría sido mejor un mundo en el que no hubiéramos resistido no creo que exista ni una sola persona implicada en aquel combate que hoy diga que no valió la pena con la madurez de hoy hay que aceptar que hicimos muchas cosas mal pero al mismo tiempo es imposible dejar de reconocer que también hicimos muchas cosas bien el comunismo es parte de la tradición de la civilización moderna que se remonta a la ilustración a la revolución francesa y a la norteamericana no me puedo arrepentir de formar parte de ella yo creo que Hobsbawm acercaba profundamente y eso es un marco de análisis para contextualizar dónde estamos un tanto la idea de ciudadanía con sus derechos civiles sus derechos de participación política sus derechos sociales y económicos son inentendibles sin la acción transformadora de la izquierda obviamente hoy estamos en un contexto complejo muy complejo como perfectamente radiografiabas Lluís después de la caída del muro de la caída de la Unión Soviética de esa idea desde mi punto de vista profundamente errónea has mencionado a través efectivamente esos aires de Fukuyama del fin de la historia ese profundo idealismo la historia nunca terminará mientras que haya historia siempre va a haber dialéctica siempre va a haber lucha de clases que es el gran motor de la historia y también de intereses nacionales e incluso de intereses imperiales estos últimos días lo estamos viendo claramente la historia nunca termina esta idea de que la democracia liberal parece que es un sintagma sin conflicto pero como digo es un sintagma profundamente conflictivo porque la democracia y el liberalismo han sonido transcurrir por los roteros muy distintos siempre hay conflicto y no acababa la historia y lo hemos visto no acabó la historia y hoy incluso la hegemonía del gran hegemón desde la caída de la Unión Soviética de Estados Unidos está en cuestión está más en cuestión que nunca está produciendo es una recomposición geopolítica y esa hegemonía está si no perdida está en profunda tela de juicio con lo cual la historia sigue y mientras que haya historia la parte que no conseguimos de la transformación colectiva de la emancipación del ser humano de esa parte del programa histórico de máximos de las izquierdas que no conseguimos sigue siendo posible conseguirlo porque hay historia y porque la historia no ha terminado ni puede terminar ni terminará nunca y menos aún con la vocación combativa de tantos militantes históricos de la izquierda como gente que estáis por supuesto hoy aquí en este acto ciertamente desde el 91 tenemos una situación complicada complicada con el auge del neoliberalismo y con fenómenos que hoy obviamente desbordan el marco del fordismo del keynesianismo del estado-nación soberano lógicamente estamos en un proceso de financiarización de la economía como no vimos nunca antes en la historia de acumulación de capital en unas pocas manos y de incremento absoluto de desigualdades absoluto vengo dos semanas en navidad de estar en ecuador y me hace gracia cuando se habla del fracaso del comunismo de la izquierda de los populismos y por supuesto podemos aceptar muchísimos errores pero ¿qué hay del fracaso del neoliberalismo? es decir no puedo aceptar de ninguna de las maneras que el capitalismo neoliberal desregulacionista profundamente alérgico a toda noción de equidad y de equilibrio social haya triunfado es decir dos días en Guayaquil es la foto perfecta para ver lo que es aquello lo que es el patio trasero de Estados Unidos lo que es una sociedad dual rota absolutamente con fuentes grandilocuentes que desperdician agua y dos millones de personas sin agua y sin recursos públicos con tres zonas donde uno puede pasear para turistas para clases altas para potentados para privilegiados fortificadas con seguridad privada y millones de personas muriéndose de hambre ese modelo es un modelo que ha triunfado realmente por eso tampoco tenemos que meter en el mismo saco todo capitalismo obviamente aquí hubo un capitalismo que resulta del pacto capital-trabajo que es inentendible sin la presión de la Unión Soviética de socialismo real y cuando cae eso se empieza a disolver el pacto capital-trabajo y a resquebrajar y somos conscientes y testigos directos de cómo se ha resquebrajado ese pacto capital-trabajo la financiarización de la economía la globalización económica y financiera neoliberal la fluctuación de capitales que nunca ha sido acompañada con la fluctuación libre de personas porque la libertad no es una cláusula formal como nos cuenta el neoliberalismo la libertad sin condiciones materiales cubiertas y garantizadas sin voz de los que históricamente no han tenido voz no es libertad es opresión es dominación es subordinación la tiranía de los orígenes yo niego la mayor de que sea libertad por tanto desde la tradición de la izquierda también tenemos que reivindicar ese concepto de libertad pero un concepto al menos al que habrá que aproximarse desde una perspectiva republicana y socialista no hay libertad alguna en esta caricatura que han creado últimamente de la libertad no que la libertad es tomarse una caña libremente la libertad no es eso es decir sin servicios sociales sin posibilidad de que los sin voz tengan voz es la libertad del dinero la tiranía absoluta el dominio absoluto de los potentados ciertamente el capitalismo neoliberal agresivo especulativo la financiarización de la economía la pérdida un cierto desnortamiento de una izquierda que se quedó en buena medida sin esas pasiones absolutas de las que hablaba Hossborn o al menos con esas pasiones absolutas pero sin su referencia política en un modelo alternativo al capitalismo sumió a las izquierdas a partir de los años 90 en dos derivas desde mi punto de vista peligrosas una fue la aceptación acrítica a través de eso que se dio en llamar las terceras vías del capitalismo neoliberal incluso desde la izquierda la asunción acrítica de todo programa desregulacionista y obviamente la socialdemocracia europea es un vivo ejemplo de cómo desde el gobierno no puso en cuestión los consensos desregulacionistas del neoliberalismo incluso en sus formas más abruptas el binomio Tacharriga que como bien decía Lluís a veces abrió paso en las urnas y a veces abrió paso en cruentos golpes de Estado financiados por la CIA por cierto ahora que hablamos de intervenciones de naciones con reflejos imperiales conocemos que no es Putin el que ha al que ha iniciado esta vía obviamente hay una amplia jurisprudencia de intervenciones de corte imperial y de golpes de Estado guionizados por ese gran hegemón que fue Estados Unidos el cono sur se convirtió en un verdadero banco de ensayo de políticas agresivamente distópicas en lo social en lo económico que no tenían nada que ver tampoco con la libertad política ni con la democracia cuando convenía se daba un golpe de Estado a través de las oligarquías de los países de turno patrocinado por la CIA que se ponía el gobierno títer y los derechos humanos eran conculcados sistemáticamente con lo cual también cuidado con las lecciones democráticas que nos da el liberalismo porque parece que la democracia liberal efectivamente ha sido un sintagma armónico y secular que se pierde en el curso de la historia y que nunca ha tenido parece que la única ideología que tiene un reguero de sangre detrás es el comunismo y no todas las ideologías tienen enormes reguero de sangre lo cual no justifica ni blanquea nada pero sí contextualiza y explica que la historia es como es no como algunos nos quieren contar que es realmente la izquierda tiene una responsabilidad para no caer ante esa deriva para salirse del callejón muerto de la tercera vía que yo creo que es una vía absolutamente acabada yo creo que ahí no hay solución por supuesto que en un contexto de crecimiento de desigualdades de desregulación de los mercados financieros de deslocalizaciones productivas y fiscales de paraísos fiscales en Europa en Europa de paraísos fiscales de facto yo todavía sabéis que alguna vez voy a esas tartulias de la derecha dura que me dicen no esto la competencia fiscal la competencia virtuosa para esos fiscales Carlos Jiménez Villarejo lo ha explicado está aquí Antonio Carlos Jiménez Villarejo lo ha explicado muchas veces incompatibles con la democracia con cualquier noción esencial de democracia es decir todavía nos dan elecciones es decir para esos fiscales explícitos en Europa y aquellos que no están en Europa pero que dependen por ejemplo de la city londinense esa es la radiografía del capitalismo actual ante eso ¿cómo no vamos a tener que decir nada? ¿cómo va a ser la vía muerta de la tercera vía de la asunción acrítica del neoliberalismo que además en 2008 implosiona porque el mundo perfecto de los órdenes espontáneos hayekianos de la captura del regulador de que la mejor manera de que los mercados funcionaran era no intervenir que parecía que el mito del IBEX mercado prendía los mercados se regulaban solos todo eso es falso entonces ha llevado a una crisis financiera absoluta es decir a una colisión absolutamente estrambótica para lo cual por cierto las medidas de austeridad indiscriminada que se prescribieron en la última crisis fueron absolutamente fracasadas esa es una deriva esa es una vía que no hay que transitar porque está totalmente fracasada y luego la otra la que algunas de las autoproclamadas izquierdas europeas norteamericanas porque eso viene de allí y españolas también por cierto el identitarismo que parece que es otro callejón muerto que nos lleva efectivamente a la melancolía yo creo que más que izquierda abramánica como efectivamente habla Piquetti en sus trabajos otro autor de la casa Félix Ovejero habló de izquierda racionaria yo creo que hay una izquierda que se mueve en un marco directamente ininteligible para esas clases obreras trabajadoras ininteligible para un marco para un código de la razón es decir demandas que no que no es de interpretar porque muchas veces establecen el sentimiento como filtro de derechos el sentimiento como código de acción política la autodeterminación de todo esa idea profundamente idealista que rompe absolutamente quiebra y tritura la tradición racionalista la tradición materialista y la tradición de clases sociales las clases sociales no han desaparecido se han reconfigurado por supuesto no estamos en el contexto fordista no estamos en el contexto keynesiano estamos en la globalización financiera y hay que entender que está habiendo una reconfiguración geopolítica que no estamos de que hay estados subalternos absolutamente como el nuestro que no pueden competir con grandes plataformas transnacionales que muchas veces incluso socavan el estado de derecho instrumentando sistemas de arbitraje privado de jurisdicción privada de censura ahora estamos hablando de libertad de expresión twitter o facebook tienen instrumentos de jurisdicción privada que socavan los del estado de derecho es verdad que ese mundo hay que conocerlo es un mundo nuevo pero la solución no es una respuesta identitaria que nos pierda o que nos lleve hacia callejones absolutamente sin salida vías absolutamente muertas lo estamos viendo efectivamente en un ecologismo que no es el ecologismo que reivindica que tiene que estar ligado a las cuestiones productivas en la cuestión también de la soberanía de la soberanía popular es decir de la relación que tiene la cuestión climática con el sistema económico capitalista en el que nos encontramos sino parece ser que cierta y cierta identitaria ha convertido todo en identidades de consumo fragmentarias profundamente individualistas sin darse cuenta o tal vez dándose y esto tal vez sea más grave de que son absolutamente neutralizables por el capitalismo absolutamente neutralizables por el capitalismo que sabe que ninguna de esas reivindicaciones de corte identitario profundamente irracionales muchas de ellas ponen en cuestión ni uno de los cimientos económicos del sistema productivo y en España obviamente lo vemos en su manifestación más abrupta también me llama la atención porque ahora está habiendo una cierta ola de impugnación de las derivas identitarias de autores muy sesudos a los que leo y al terminar los trabajos falta un capítulo porque una de las derivas identitarias que más nos preocupan en el jacobino es aquella que pone en cuestión los derechos de ciudadanía del conjunto de la ciudadanía española del conjunto de los trabajadores españoles no podemos aceptar desde la izquierda de ninguna manera que a través del sentimiento de una idea reaccionaria de nación cultural y étnica que conforma según nos cuentan la lengua se pueda disponer de lo que es de todos yo reivindico un territorio político no esencialista no hay que perdernos en comparaciones de banderas ni de sentimientos a ver quién tiene el sentimiento identitario más hacendrado no se trata de enfrentar el catalanismo con el españolismo con el vasquismo a ver si confrontamos sentimientos identitarios se trata de decir que no hay derecho a segregar a nadie parece que las izquierdas tienen claro cuán reaccionario es pues estas terribles filtros identitarios que ahora nos plantea Vox de que a un extranjero no se le pueda dar la ciudadanía española si cumple las leyes porque parece que la españolidad es una suerte de mística de metafísica pero porque las izquierdas llevan o parte de las izquierdas llevan tanto tiempo silentes o seducidas ante algo al menos igual de reaccionario que privar de ciudadanía al que quiera acceder a la ciudadanía y viene de fuera que es privar de ciudadanía al que ya es nuestro conciudadano o diciéndolo en términos marxistas romper la clase obrera triturar la clase obrera triturar la caja única de la seguridad social extranjerizar a millones de trabajadores en el territorio político nadie puede ser más que nadie todo es de todos y todos decidimos en pie de igualdad sobre lo que es de todos ¿no? y este es uno de los temas pendientes que tiene la izquierda depurar también dentro de las izquierdas y obviamente en espacios de debate como el viejo topo que es muy sano aquello que conforma el concepto izquierda o las izquierdas y aquello que no es izquierda que es una izquierda reaccionaria como mucho cuando no enmascarado a través del sintagma o del significante izquierda ideas profundamente reaccionarias de extrema derecha como el nacionalismo no identitario que es una ideología profundamente reaccionaria prima hermana del racismo y no nos tienen que doler prendas de decirlo prima hermana del racismo de la xenofobia superlativa de segregar a millones de personas de plantear por ejemplo pues que un trabajador de Badajoz o de Cáceres no pueda acceder a un empleo público en Cataluña o que tiene que convertirse en extranjero en Gerona o que no pueda acceder con su carné con su DNI a un hospital público en Lérida pero ¿por qué? ¿en base a qué? esas ideas reaccionarias no hay que convivir con ellas las izquierdas son variadas están en conflicto hay dialéctica entre las mismas pero no puede ser izquierda una idea eminentemente reaccionaria eminentemente racista y reaccionaria que plantea la extranjerización de millones de personas el no compartir territorio político todos juntos decidimos sobre lo que es de todos sobre lo que a todos nos corresponde y efectivamente sobre esa base solo sobre esa base creo que se puede plantear una transformación política social económica que no tenemos que perder de vista yo creo que hay espacio para el socialismo que siga habiendo espacio por supuesto creo que hay que ser ambiciosos a mí me sabe muy a poco algunas de las pequeñas migajas que nos dan me recuerda casi al goteo neoliberal esta teoría del goteo yo veo que no hemos recuperado ni los salarios de tramitación ni la indemnización por despido que el despido sigue siendo libre en España que tenemos unos índices de vivienda pública y revisorios que tenemos unos sueldos de miseria y un problema de modelo productivo absolutamente insoportable una tercialización a la que ha saludido Luis que a mí me preocupa enormemente una clase obrera cada vez más depauperada en unas condiciones de vida yo soy abogado y abogado entre otras cosas laboralista y yo lo veo en Vallecas cuando asisto a gente a mí luego vas a las torturias de la derecha y ves dos realidades una de ellas es marciana y desde luego no es la realidad de los trabajadores a los que yo asisto en Fontarro en Puerto Vallecas hay gente que no puede ponerse la calefacción que la tiene que apagar el día 10 que todavía nos dicen hay que ir a transicionar hacia un modelo de pensiones privadas hay mucha gente que vive en la necesidad más absoluta en la pobreza más lampante y vamos cada vez a peor es decir porque el pacto capital-trabajo como decía antes se resquebraja el estado social es cada vez un modelo más teórico en retroceso con lo cual sí hay espacio para la izquierda hay que combinar el ideal de máximos un ideal que no hay que perder de emancipación colectiva de emancipación humana pero también conservar lo que tenemos y ser ambiciosos y radicalmente ambiciosos y eso me remite ya al final de mi exposición que no me quiero alargar más de qué tenemos que hacer yo creo que hay que escapar de las fórmulas que le son funcionales al neoliberalismo del individualismo del activismo individualista hay que volver a la organización a respetar a los sujetos colectivos la acción colectiva transformadora con la que siempre ha tenido un compromiso activo la izquierda y desde luego no desde echar ni despreciar los espacios de debate crítico que tenemos que seguimos teniendo el viejo topo es un ejemplo que son importantes enormemente importantes hay que dar una batalla más que nunca yo sigo soñando Luis y seguro que tú también y sé que tenemos ahí un imaginario sentimental compartido con el mundo que reflejaba grande la vila morena yo creo que hay que no hay que renunciar a esa terra de fraternidad en la que sea el pueblo el que mande no los mercados financieros especulativos no las élites que se sustraen al control popular no esa unión europea del capital tenemos que ir obviamente a hacer otra cosa a hablar de soberanía no en términos de repliegue en la tribu identitaria sino de soberanía popular de decisión del pueblo frente a las transferencias de soberanía a puntos muertos que no están desde luego sujetos a la fiscalización del conjunto del demos lo que no se puede construir es un demos europeo con una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales sin un contrapeso fiscal presupuestario eso es una batalla que hay que dar y desde luego tenemos un espacio enorme para que la izquierda siga teniendo voz para que la izquierda se deje de lamentos de lamerse las heridas de ir mirando atrás a las nostalgias yo creo que hay que dar una batalla diaria combativa crítica porque muchas de las cosas que tenemos hoy que todavía nos quedan hoy a pesar de las derrotas que también las ha habido se deben a la acción transformadora de las clases populares de las clases trabajadoras sin las que no entenderíamos el progreso de la humanidad entonces a ellos nos debemos para conservar lo que tenemos pero no quedarnos en la conservación porque no somos conservadores sino para seguir anhelando una transformación colectiva social que desde luego no se podrá hacer desde la posmodernidad identitaria no se podrá hacer desde el irracionalismo no se podrá hacer seguramente coincidimos desde el género sentido que pone en cuestión el verdadero feminismo que es una fuerza emancipatoria transformadora efectivamente y que casa perfectamente con la pulsión emancipatoria del socialismo no se puede hacer negando las categorías materiales diciendo que el sexo no existe o sustituyendo las ideas laicas y republicanas de nación política por las tribus etnoidentitarias sabemos lo que no hay que hacer y sabemos lo que hay que hacer pues hagámoslo yo soy de natural ciertamente escéptico pero tengo cierta esperanza de verdad tengo cierta esperanza porque creo que hay que combate y sobre todo creo que hay una enorme valía de gente que eso es una verdadera lección para los que venimos detrás ya no sé si considerarme joven yo creo que ya no estoy no me encuadro en esa franja de edad pero yo creo que hay que seguir dando la batalla no perder efectivamente ese anhelo esas grandes pasiones esas grandes causas de la escalada de Hobsbawm que yo creo que efectivamente están en la génesis de las grandes transformaciones y por eso hace falta una izquierda hoy más que nunca cuando las desigualdades se han incrementado de una forma tan abismal y tan preocupante cuando el neoliberalismo yo creo que ha fracasado enormemente ha fracasado y hay que decirlo con claridad ¿cómo no va a haber un espacio para un socialismo racionalista republicano cívico laicista feminista antinacionalista no tengamos miedo en decirlo que tome partido hasta mancharse como poemaba Gabriel Zelaya y yo creo que humildemente en eso estamos bastante gente Jacobino desde nuestro papel humilde ahí está sin pretensión alguna de exclusividad al revés de encontrarnos de debatir de confrontar cuando hay que confrontar en buena ley de aprender de la gente de la que tenemos que aprender los que tenemos una trayectoria pues muchísimo más corta yo creo que obviamente el federalismo no es la fórmula para España tal vez para Europa unir lo que está desunido pero yo creo que España necesita frenar las fragmentaciones yo creo que ahí el trabajo que has hecho tú también es absolutamente loable yo creo que no tenemos que tener ningún complejo frente a las fragmentaciones etnoidentitarias frenar todo eso porque eso perjudica a los más débiles a los que se pueden sustraer al control de la soberanía popular a los que se pueden deslocalizar a los que no tienen ninguna necesidad de las instituciones políticas de esa democracia de esa libertad a esa gente no necesitan los instrumentos políticos públicos por excelencia el territorio político es lo más público que tenemos yo creo que sin complejos con convicción tenemos mucho trabajo que hacer y yo quiero dejar ese pequeño halo de esperanza no sé si me pincharéis el globo pero ha sido un placer muchas gracias bien no sé por qué mientras hacíais vuestras intervenciones me ha venido a la cabeza no sé por qué o si sé por qué no sé una anécdota que me contaron o he leído en algún sitio espero que sea auténtica que cuando Margaret Thatcher ya no era jefe de gobierno en Gran Bretaña le hicieron una entrevista en la BBC y le preguntaron cuál ha sido su mejor obra lo más importante de su periodo en el gobierno y ella tuvo una respuesta lacónica breve y contundente Tony Blair en fin lo prometido es deuda así que ahora la palabra la tenéis vosotros debe haber un micrófono por ahí y Salvador López Arnal le ha pedido la palabra Buenas tardes un matiz y ocho telegramas que son telegramas por lo tanto seré muy breve el matiz si yo no recuerdo mal los acuerdos de Minsk estaban a favor de la digamos federalización de Ucrania o como mínimo no estaban a favor de la homogeneización y esos acuerdos fueron apoyados por el gobierno de Rusia por el contrario el que no apoyó esos acuerdos o se los pasó si me permiten por la entrepierna que hizo caso omiso fue los gobiernos de Ucrania si yo no estoy mal informado en este caso por así decir los malos no fueron el gobierno de Rusia los malos fueron los gobiernos de Ucrania que no solamente no hicieron caso de esos acuerdos sino que además no trataron muy bien a la población del Donbass creo me parece que es eso y los ocho telegramas serían estos desde mi punto de vista sobre la respuesta o sobre la pregunta ¿qué hacer? uno yo creo que debemos ubicar en primer plano como hemos dicho muchas veces los asuntos relativos a las siguientes trabajadoras pero esta vez en serio decirlo y hacerlo dos debemos reconstruir nuestro lenguaje hablamos muy raro y hablamos muy complicado tres debemos repensar dogmas asentados en nuestra tradición y que casi nadie discute por ejemplo el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo usando la palabra pueblo como nos conviene según nos conviene cuatro dar ejemplo no podemos ser malos cinco impulsar la conversión cultural de la ciudadanía con prácticas anexas decir y hacer seis debemos ser como ha dicho más internacionalistas asunto no fácil siete no debemos apoyar políticas dirigidas por fuerzas maléficas por ejemplo yo soy incapaz de entender que nosotros apoyemos el envío de armas al gobierno de Zelensky no lo entiendo es incapaz y ocho debemos saber debemos saber que sabemos poco que ignoramos mucho y que hemos metido mucho en la patra y a veces de forma criminal gracias Eduardo Luque allí al final a la derecha vamos a recoger vamos a recoger tres o cuatro preguntas y luego ¿no? mejor que contestar si yo yo recogía el hilo de lo que decía López Arnal me parece asombroso que en el nombre de la izquierda y un gobierno el más progresista dicen de este siglo no sé como lo lo titulaban sea capaz de vender armas de guerra y movilizar nuestras unidades blindadas que ahora mismo están yendo camino de embarque para los países bálticos en este momento y como un gobierno progresista se atreve a decir que es progresista y enviar armas a un escenario de guerra en lugar de haber intervenido porque España no tenía ningún conflicto con Rusia ni con Ucrania para haber intentado llevar una vía de diálogo y de intentar acuerdos en lugar de unirse a uno de los bandos es más grave aún todavía sobre este punto que en este momento el gobierno español está permitiendo que mercenarios y criminales españoles vayan a combatir Ucrania y tercer cosa todavía mucho más grave que ya está confirmada en la última reunión de la OTAN el gobierno español propuso la exclusión aérea de las fuerzas aéreas de Rusia sobre Ucrania lo que significaba fundamentalmente que permitía el enfrentamiento directo entre aviones de guerra de una y de la OTAN evidentemente y de Rusia eso es de una irresponsabilidad absolutamente extrema esto por un lado y segundo yendo más a casa más concretos no puedo tampoco entender y quisiera que alguien me lo explicara cómo es posible que se diga que la reforma laboral era una cosa positiva para los trabajadores cuando se han pasado meses y años repitiendo en campaña electoral que había que anular que había que eliminar la reforma laboral del PP y cuando llegamos al gobierno entonces la izquierda donde dije digo Diego y esto evidentemente así es como después la izquierda pierde credibilidad porque entre lo que dices y lo que haces hay un mundo y más cuando además este gobierno tenía la capacidad para imponer una reforma laboral realmente necesaria para el conjunto de las clases trabajadoras no entiendo cómo se puede decir que eso es un elemento positivo claro podía ser peor aún podíamos empeorar la reforma laboral que hizo el PP y eso es cierto pero teniendo un gobierno en mayoría era difícil de creer y por último y aún más terrible acaba de salir ahora mismo hace unos minutitos que el Parlamento Español ha aprobado la privatización de las pensiones la privatización de las pensiones como la izquierda como la izquierda se atreve a llamarse izquierda cuando hace está haciendo cosas que el PP no tuvo bemoles de hacerlo me acuerdo cuando peleábamos con el 025 de la subida del PP y conseguimos doblar la mano en cambio en un gobierno progresista de izquierdas en este momento hoy el Parlamento Español apoyando las fuerzas de la izquierda incluso de la izquierda radical acaban de aprobar la reforma de las pensiones privadas y las pensiones en este país es un elemento que tiene repercusiones generacionales y enorme enorme repercusión social es decir aclaremos aclaremos nos aclaremos nos cuando hablamos de izquierda porque al final los ecos o las voces ocultan los ecos o la inversa es decir a ver si hacemos un ejercicio de limpieza no de limpieza sino de coherencia de coherencia y cuando decimos las cosas intentamos llevarlas a cabo y no lo contrario para mi eso es sorprendente bien se han apuntado dos temas distintos quizá podemos contestarlos por un lado te concierne directamente por lo que has dicho ¿no? de la reforma laboral y el otro pues cualquiera de los dos muy brevemente la discusión es compleja y tiene matices entonces sencillamente dos cuestiones al respecto yo lo digo con toda franqueza y no me escondo ¿no se oye? ¿si perdona? ah que no se oye perdona perdona yo soy de los que soy partidario de que se envíen armas a Ucrania sin complejos porque digo que lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra imperialista de destrucción de una nación y de una república y eso es reaccionario el papel de Putin y de Rusia es un papel imperialista me diréis ese conflicto surge en el marco que conocemos efectivamente la OTAN es también un instrumento imperialista bajo la hegemonía y el liderazgo americano conocemos su historia y conocemos sus proezas eso no se trata de negar ni de olvidar en ningún momento eso pero aún así la intervención y lo que está haciendo Putin es una política reaccionaria de extrema derecha destinada a destruir una nación y que proyecta la sombra de un proyecto de extrema derecha sobre toda Europa vamos a ver que yo creo que todavía en la izquierda hay un poco ese esa vacilación de llamar las cosas por su nombre Rusia no es un estado obrero Rusia la Rusia de Putin es una Rusia de oligarcas que saquearon las riquezas y la industria nacionalizada de la URSS cuando se hundió es un gobierno de gángsters el colectivo que rodea a Putin son agentes del KGB que han aprendido cuya trayectoria y cuyo aprendizaje es el crimen la provocación y el desprece absoluto por la vida humana entonces como la izquierda todavía se imagina a lo mejor que aquello tiene algo que ver con sus objetivos pero el asesor de Putin y quien le le inspira una cosmovisión efectivamente Putin tiene una visión de conjunto y una cierta visión estratégica es Alexander Dugin es un elemento un admirador de Hitler y la idea que tiene en mente pues es la idea de que Occidente y Europa han caído en una decadencia y que la salida histórica de eso es un gran imperio euroasiático en el cual Rusia una Rusia renacida de sus cenizas y recuperando su antigua grandeza imperial sea el faro y sea la nueva Roma esa es la política que representa Putin un delirio un auténtico delirio reaccionario pero en el cual se inspira la extrema derecha europea no es una locura estúpida que no tenga repercusiones la extrema derecha francesa ahora justamente están en periodo electoral Marine Le Pen ha tenido que quemar aceleradamente los folletos electorales que tenía editados fotografiándose con Putin claro esa es la realidad entonces yo creo que no sé por qué deberíamos tener miedo de decir que eso es una intervención absolutamente reaccionaria que no puede ser sostenida esa guerra ser defendida ni justificada en modo alguno y que Ucrania tiene derecho a defenderse legítimo derecho a defenderse más allá de que no nos guste su gobierno más allá de que no nos guste su gobierno la cuestión del internacionalismo es eso es eso que incluso defiendes el derecho de una nación de una república en una situación en que se ha agredido más allá de que no te sentarías a lo mejor a cenar con el presidente del gobierno de ese país que podría pasar los criterios de la izquierda tienen que ser otros me hace gracia cuando se dice no es que hay elementos fascistas y de extrema derecha en Ucrania claro que los hay y en el otro lado también o es que ¿qué creéis que es la compañía Wagner? ¿qué creéis que es la compañía de contratistas Wagner? ¿y por qué se llama Wagner? del amigo de Putin son admiradores del fascismo y son ejercicios de mercenarios tropas mercenarias que tienen el objetivo y la misión de asesinar claro entonces si hiciéramos en la comparación de ver dónde encontramos más elementos fascistas igual teníamos dificultad para saber si hay más en el bando ruso o en el ucraniano pero eso no determina la naturaleza del conflicto eso es lo que hay que ver por elementos reaccionarios no los hay en todas en todas las luchas en un bando y en otro y eso no es eso lo que determina la naturaleza del conflicto ni lo que lleva a la izquierda a posicionarse incluso en la República Española que había que defender con uñas y dientes también había elementos muy discutibles en el bando republicano y yo como que perteneco a una cierta tradición incluso a los míos los asesinaron en el bando republicano y eso nunca nos llevó a decir que no había que defender la República a muerte a ver si nos entendemos las cuestiones son distintas hay que tener una cierta perspectiva y luego acabo para no hablar de más sobre la reforma laboral efectivamente que es limitada pero oye yo creo que hay que ser serios tú eres abogado laboralista a pesar de que como decía antes te quedas con las ganas de más hay una diferencia o no hay una diferencia en la capacidad de negociador a los sindicatos ahora te cuento a pesar de todas las limitaciones la hay o no la hay claro es que pensamos a veces que podemos hacer la política más allá de las correlaciones de fuerzas realmente existentes yo creo que eso es una ilusión y es una equivocación pensar eso creo que eso es una equivocación y que despreciamos a veces los pequeños pasos adelante en nombre de grandes objetivos y eso está y eso está muy bien tener grandes objetivos pero quien ha tenido experiencia de luchas vecinales o de luchas sindicales sabe que a veces lo ideal es el enemigo de las mejoras concretas y que hay que medir a cada paso hasta donde puedes llegar y como puedes llegar y saber apreciar aquello que conquistas por limitado que sea para luego ir más lejos antes de que contestes agrego una puntualización a la pregunta después de la intervención de Luis que es la siguiente pensando en Ucrania enviamos armas a Ucrania que evidentemente por muchas que enviemos el ejército ruso tiene capacidad para aplastar Ucrania con cierta facilidad entonces lo que añado a esta pregunta es ¿y después qué? que era en buena medida lo que iba también a decir yo pero vamos a ver yo comparto parte del análisis que haces yo creo que aquí no tenemos que tener ningún complejo para en el marco lo primero de todo si no caemos en un realismo político en el que el derecho internacional nada importa obviamente esto es una vulneración clara es una invasión y eso es la primera cuestión que hay que decir sin ninguna suerte de complejo injustificable incluso aunque vayamos a la jurisprudencia de las múltiples vulneraciones de derecho internacional que no es esta la primera desde luego ni Estados Unidos al hacer y mangas publicado un artículo en el mundo recientemente en el que decía que el derecho internacional ha sido conculcado sistemáticamente con lo cual las elecciones por parte de Estados Unidos se las podía guardar en un cajón porque son hacen que la trompetería de los principios y de la democracia liberal también se las pueden guardar en un cajón porque las intervenciones las invasiones y las vulneraciones sistemáticas del derecho internacional jamás han tenido que ver en modo alguno con la democracia ni con las libertades y por supuesto Occidente y el mundo libre y la geopolítica liberal no tienen ningún problema para tener relaciones preferentes con Estados que son verdaderas teocracias satrapías dictaduras explícitas y regímenes espantosos lo cual ni justifica ni explica ni contextualiza ni quita un apce efectivamente a una invasión desde mi punto de vista injustificable sin perjuicio de lo cual hay que decir lo que has dicho tú efectivamente yo no entiendo tampoco la fascinación de hay gente que está planteando la desnazificación a ver Ucrania es un país mis conocimientos son limitados enormemente complejo y enormemente roto a mí las agiografías sobre el nacionalismo ucraniano me producen pavor es decir la gente poniéndose la foto de Ucrania vamos a vamos a calmarnos porque llevamos ocho años de guerra en el Donbass 14.000 muertos se han conculcado al parecer de forma también parece que sistemática los derechos de la población rusófona lo cual no hace que sea justificable en modo alguno una idea de gran Rusia con base en la historia en la lengua en la etnia y en un reflejo imperial que claramente con estas palabras reflejo imperial ha señalado Rafa Pock que yo creo que no es sospechoso precisamente tampoco de no haber analizado con precisión y con prudencia lo que es la Rusia de Putin que por cierto Félix Ovejero daba un dato que a mí me parece muy interesante tiene un tipo plano de IRPF 13-15% es decir Rusia no es ejemplo de nada es una autocracia es una oligarquía no es la Unión Soviética no es presión a favor ni del Estado Social ni de nada no es ejemplo de nada también cabe decirlo porque yo veo a gente muy envalentonada en redes sociales pero tampoco del otro lado en Ucrania ni en Rusia se está defendiendo ni la democracia liberal ni las libertades por favor eso tampoco lo compro yo ni se puede inobservar efectivamente que sí que ha habido un incumplimiento de los pactos establecidos con Gorbachev en el año 91 no documentados por escrito vuelvo a decir ni justifica ni explica ni quita un ápice de responsabilidad a la barbaridad cruenta de la invasión que es infame pero claro también había que preguntarse la OTAN sabemos que tenía un papel frente al pacto de Varsovia y la Guerra Fría porque se ha seguido jugando en ese mundo pretendidamente unipolar a un avance de la OTAN se dice no porque los países las repúblicas bálticas querían entrar en la OTAN bien pero también hay una parte que quiere entrar y otra parte que acepta obviamente ha habido un intento de acercarse hacia el este claro el ejemplo clásico que se pone de Cuba y la crisis de los misiles pero no es un ejemplo del todo impertinente ciertamente la soberanía formal claro porque Ucrania no puede legítimamente claro que puede legítimamente elegir entrar y ahora Moldavia y Georgia están planteando entrar en la Unión Europea o sea por elegir y por desear también Cuba era soberano para tener visiles soviéticos y Estados Unidos parece que determinados planteamientos de soberanía pues tampoco los acepta porque la geopolítica es lo que es y podemos abstraernos de la misma yo planteo no caer en un realismo político absolutamente cruento exacerbado y que inobserve el derecho internacional ni caer en el idealismo de que los países son soberanos yo tampoco acepto las zonas de influencia y las interferencias constantes pero efectivamente decía Salvador los acuerdos de Minsk se han ido incumplidos también por Putin ahora ha triturado y el gobierno ruso yo no sé si ha tenido mucho interés en cumplirlos pero el gobierno ucraniano tampoco parece que tuviera ninguno pero yo tampoco algunas análisis de auto percibidos comunistas que me están validando se va a desnazificar Ucrania tampoco lo compro no me gustan es decir que creo que hacemos mal en caer en demandas hay 45 millones de nazis en Ucrania toda Ucrania es el batallón Azov no y tampoco nos pasa nada por decir que es falsear y mentir y tampoco hay que salir en auxilio efectivamente de un señor y de un régimen autocrático que tiene reflejos y tendencias imperiales porque lo mismo que la OTAN se ha expandido hacia el este la Rusia de Putin no deja de tener un determinado input imperial porque está ahí y porque estaba ahí en la historia de Rusia con lo cual equilibrio que yo creo que está faltando el equilibrio en el análisis crítico de este asunto pero creo que hay cosas que también hay que decir la guerra del Donbass no es de anteayer ni los muertos empezaron anteayer y a lo que decía Miguel pues yo creo que no hay ningún plan con lo cual también me parece una irresponsabilidad de alguna forma sin plan enviar armas pues se pudo entender el envío de armas pero cuál es el plan porque efectivamente la OTAN no va a entrar en Ucrania si entra en Ucrania estamos en una guerra con cuatro potencias nucleares y además Ucrania no forma parte de la OTAN pero cuál es el plan de resistencia entiendo que de resistencia y de desgaste para que Putin no establezca un contrato de adhesión invado Ucrania este es el contrato de adhesión firme usted aquí pues eso puede tener una lógica lógicamente pero claro también es cruento el plan de resistir resistir sin otra ayuda que suministrar armas y ver hasta dónde vamos a llegar cuál es la cronología cuál es el efectivamente los pasos que se van a dar yo no creo que haya ninguno con lo cual a ver ahora bien el movimiento de Putin y la invasión tal vez va a terminar justificando la OTAN en otros 40 años también el daño que hace a una legítima causa de la izquierda transformadora porque ahora a ver quién a ver quién cuestiona claro que la OTAN no hace falta o que la Unión Europea porque Georgia yo creo que la OTAN se ha expansionado indudablemente hacia el este innecesariamente porque esos pactos estuvieron el secretario de Estados Unidos lo reconoce a la Cerimangas lo ha dicho que no es precisamente una enviada del Kremlin a la Cerimangas sino una reputada que ha hecho internacional más bien de centro liberal que ha planteado que la OTAN no tenía que haber hecho lo que hizo bueno eso no justifica en modo alguno la invasión pero yo creo que hay que decirlo también por decir toda la verdad la reforma laboral a mí lo que me molesta es la corrupción intelectual vamos a derogar la reforma laboral input 1 o sea acerto 1 acerto 2 no se puede técnicamente derogar la reforma laboral no me tome usted el pelo ¿cómo que no se puede derogar? todas las leyes derogan parcialmente o totalmente leyes anteriores no me tome el pelo por eso yo creo que lo revolucionario es decir la verdad mire no puedo derogar la reforma laboral porque la reforma laboral es condición sine qua non de la Unión Europea para los fondos y porque la soberanía es por lo que hablamos ante la soberanía formal limitada y constreñida entre corchetes entre paréntesis no puedo hacerlo ¿que el paso que se ha dado es mejor que nada? pues seguramente pero yo creo que valida un 90% de la reforma de 2012 y tiene un elemento desde mi punto de vista grave que con un gobierno el gobierno supuestamente más a la izquierda de la historia de la democracia no se ponen encima de la mesa o han desaparecido de la mesa de la reivindicación social una serie de demandas muy legítimas y muy poco revolucionarias puramente reformistas pero que han desaparecido ¿con qué cara vamos a volver a ponerlas en la mesa en la agenda de reivindicaciones cuando gobierna la derecha? cuando este gobierno con la socialdemocracia y la supuesticidad transformadora ha gobernado y el despido sigue siendo libre es que el despido sigue siendo libre en España ojo hasta qué punto la involución a la derecha de las políticas ha llegado es decir es que yo cuando me encuentro un cliente con una carta tras regresión de la buena fe contractual tres motivos mal puestos falsos falsos una empresa que miente en una carta de despido ese despido no es nulo ese despido es improcedente es la empresa la que elige entre admitir e indemnizar e indemnizar es decir que una empresa si se quiere quitar a un trabajador se lo quita y el despido era libre con Rajoy con Zapatero por cierto la reforma de 2010 de Zapatero es una reforma agresivamente neoliberal pero podemos irnos a las ETTs de González del 94 podemos irnos a la huelga que es de larga data entonces nos tenemos que conformar con que el despido siga siendo libre y yo me pregunto yo que algunos me insultan porque soy como bien sabido un reformista de mierda yo no quiero que el despido sea libre en mi país a mi me parece una vergüenza grotesca que el despido sea libre otro reformista pero este muy irrespetable Juan Francisco Martín Seco al hilo de lo de Eduardo a la pregunta de Eduardo que por cierto Juan Francisco ha apoyado al Jacobino en numerosas ocasiones pues el tema de las pensiones es decir cualquier planteamiento de ir hacia un sistema mixto o de capitalización significa abocar a la pobreza más absoluta millones de personas no hay capacidad de ahorro ninguna con un sistema de salarios de miseria de devaluación interna de competencia vía salarios y precios que es lo que hemos hecho desde la entrada en el euro con lo cual las pensiones tienen que ser garantizadas con cargo no a las cotizaciones a los presupuestos generales del estado la idea es clara ¿tenemos una deuda pública del 120%? sí ¿es gravísimo? sí ¿eso tiene que ver con nuestro modelo productivo? sí pues habrá que hablar de gastos de gastos superfluos lo que le gusta tanto a la derecha los coches oficiales que muy bien que algo se podrá hacer el chocolate del loro y de ingresos de subir la tributación a las rentas del capital de tener un impuesto de patrimonio y un impuesto de sucesiones armonizado en todo el territorio nacional lo cual nos llevará a enfrentarnos con el confederalismo fiscal de Ayuso esto tiene que ver con las pensiones pero también con los conciertos económicos y los convenios que a una parte de la izquierda tanto le gustan porque no se puede ir a Ayuso a decirle oiga no compita usted a la baja pero en Navarra y en el País Vasco sí puede usted competir a la baja porque no podemos cuestionarlo porque los derechos históricos son el santo y seña de la izquierda entonces hay que subir los impuestos progresivos no todos la fiscalidad medioambiental estas cosas de la tributación indirecta me da un miedo tremendo y sostener las pensiones como una pata central del Estado Social si queremos ser un Estado Social y si no que se diga claramente esto no es un Estado Social esto es un Estado liberal ascensionista con lo cual yo no me conformo y yo hubiera derogado la reforma del 12 y del 10 no como fetiche sino para sustituirlo por una cosa muy básica y ya termino recuperar una idea clave del derecho laboral el derecho laboral no es como nos ha contado el neoliberalismo el derecho mercantil la libertad de pactos entre las partes los emprendedores los contratos privados no, no ajenidad, dependencia y protección es un derecho que regula las relaciones entre desiguales con lo cual yo no me conformo con el maquillaje y lo que más me molesta no es que se haya llegado hasta aquí sino lo que hay detrás el ruido la música derogación entre comillas la derogación técnica esto son cosas chulísimas cosas chulísimas son los salarios de tramitación en mi opinión puedo estar equivocado por supuesto cosas chulísimas son una indemnización por despedida y un procedente de 45 días eso a mí me parece mucho más chulo porque lo veo lo veo que eso es lo que quieren obviamente los trabajadores que la negociación colectiva y recuperar el convenio colectivo sectorial respetable de empresas es un avance por supuesto no hay que ser sectario eso lo apoyo por supuesto que sí eliminar los contratos por obra y servicios la panacea pues tengo dudas porque lo que hay que hacer es poner medios a la inspección de trabajo en serio para controlar la causa de los contratos temporales con lo cual no se trata de criticar por criticar sino tampoco de validar por validar porque los nuestros a veces hacen cosas que se parecen más bien a las que hacen normalmente los que no son los nuestros yo a veces no sé quiénes son los nuestros vamos a ver aquí aquí ha habido una primera una segunda una tercera una cuarta y no sé ya no sé he visto más brazos pero ya tenemos bastante de momento adelante pues hola buenas tardes buenas tardes gracias por la charla y quería hacerte una a los dos primero voy a hacer una imagen de película si veis en los medios de televisión Putin sale como si fuera un zar la escenografía las banderas la mesa inmensa que no hay nunca nadie el dorado los asesores que parecen que sean de la película de las guerras galaxias los asesores de él no salen nunca están detrás de las cortinas y en cambio si veis a Zelensky Zelensky va vestido como si fuera el ejército rebelde va vestido de marrón va vestido de kaki sale rodeado de gente hablando con la gente sale en la calle es una imagen brutal que transmiten los medios es el imperio del mar del mal contra la resistencia como decíamos antes la resistencia federal y otra pregunta a los dos tú has hablado Guillermo de la república varias veces de la república te lo agradezco muchísimo y Luis ha hablado de que las revoluciones llegan imprevistas tú crees que la tercera república llegará imprevista como la primera de madrugada y la segunda de un domingo yo sí muy brevemente si la tercera república viene de la mano de algunos autoproclamados republicanos que cuando tienen que concretar el tipo de república al que vamos empiezan con los epítetos que a mí me producen pavor los epítetos de confederal identitaria plurinacional y solidaria claro es decir profundamente insolidaria pero con solidaridad es decir profundamente desigualitaria pero con una invocación una república de verdad sin privilegios formales sin una forma de gobierno hereditaria pero sin privilegios tampoco ni económicos que es importante que no convertamos la república en un fetiche y con un republicanismo reconocible que tenga algo que ver con lo que yo creo que es el republicanismo que es la lucha contra los privilegios de origen de todos los privilegios de origen es decir que no me creo el republicanismo de impugnar un derecho histórico a la monarquía pero de abrazar los otros derechos históricos los de los territorios forales es decir que una república de minimonarquías tribales y neofeudales a mí me produce pavor con lo cual esa república no sé casi mejor que no llegue muy breve yo creo que lo que has dicho en la guerra de Ucrania Zelensky ha ganado la batalla del relato eso es evidente pero eso también no es una cuestión un error de comunicación sino el reflejo de la naturaleza del régimen de Putin que realmente es un régimen autocrático y que vive en su burbuja cognitiva Angela Merkel cuando se entrevistó con él en el 2015 2014 creo salió de la entrevista diciendo que Putin había perdido el contacto con la realidad y es verdad y eso es un rasgo característico de los regímenes autocráticos de algún modo recuerda un poco la evolución incluso psicológica y del núcleo de poder de Stalin en la evolución de la burocracia soviética y es que acaba rodeándose de gente que está tan aterrorizada de él que nadie se atreve a decirle la verdad y que los informes que le pasan solo pueden confortar su convicción y su creencia y eso pues eso da esa imagen rígida fría incapaz de comunicar está en otra dimensión no es que no tenga una visión estratégica sobre el mundo pero está en otra órbita y luego sobre la república oye pues no sé yo lo que creo que no es bueno para la izquierda hacer ciencia ficción ni política ficción yo que sé cómo va a ocurrir eso lo que sí te puedo decir una cosa por una vivencia personal y esa sí fue enriquecedora yo estuve en Portugal al inicio de la revolución portuguesa durante un año en el 74 75 y cuando ves la realidad de una revolución que llega donde llega llegó donde llegó la revolución portuguesa cargada de esperanzas y llegó hasta un cierto en un momento dado fue frenada bien eso ocurre en las revoluciones y a veces la pugna entre las clases terminan una solución híbrida ni para ti ni para mí del todo la historia a veces da esos resultados no acaba las cosas de llegar hasta el final pero tampoco se quedan como estaban antes ni es posible retroceder eso ocurrió en la revolución portuguesa pero para decirte lo que es yo creo que hay que confiar en los desarrollos vivos de la lucha de clases cuando ves una revolución real es la irrupción en la escena política de gente y de sectores sociales que jamás tuvieron la palabra y que jamás pensaron que su palabra pudiera ser oída es un desbordamiento de situaciones donde todo parece posible y todo está al alcance de la mano y es una ebullición de creatividad extraordinaria yo creo que nos equivocaríamos no haciendo programas o haciendo proyectos podemos discutir sobre el federalismo o sobre muchas cosas y es bueno que lo hagamos porque eso nutre y prepara los caminos pero no intentemos resolver en nuestra cabeza lo que resolverá la situación real el momento en que llegue la república se llega en un momento de agitación social y de efervescencia política mostrará planteará los problemas y enseñará el camino y nos ayudará a definir el semblante de esa república no pretendamos resolverlo de antemano en nuestras cabezas y no invalido con eso el debate teórico porque sin teoría tampoco sabemos movernos pero tengamos la modestia de pensar que como decía decía Goethe a principios de los siglos los marxistas citaban mucho a Goethe esa frase de Fausto que dice la teoría es seca amigo mío pero el árbol de la vida es eternamente verde hay varias aquí me parece que ha sido la primera aquí también aquí también lamento deciros que nos quedan 17 minutos para tener que echar la persiana de manera que por favor las intervenciones lo más breves posibles buenas tardes voy a procurar ser entonces brevísimo yo quiero volver sobre los temas que se han hablado antes porque creo que estábamos hablando de reconstruir o tratar al menos intentar reconstruir la izquierda yo desde luego creo que uno de los problemas es que no debemos engañarnos jamás comparto lo que ha dicho Guillermo sobre el tema de la reforma laboral que el problema es la distancia tremenda entre lo que se había dicho y lo que se ha hecho es cierto absolutamente cierto también lo que ha dicho Luis de que esto es mejor que lo que había pero yo señalo dos cosas también en este respecto primero sobre el tema del derecho del trabajo que efectivamente es como ha dicho Guillermo una cosa entre desiguales el derecho de trabajo está sufriendo un ataque y una agresión constante por parte de una institución a la cual este gobierno en lugar de ponerle coto todavía le ha dado más ínfulas me refiero a la CNMC el enemigo central el enemigo central del derecho del trabajo del derecho laboral en este país es la CNMC en cuanto al tema que decía Luis que evidentemente hay que probar los efectos de si esta reforma va a reforzar más a la parte sindical las negociaciones pues vamos a ver de hecho lo estamos viendo en la negociación del quinto ANC que está sucediendo ahora mismo porque claro solamente hay un remedio para la izquierda que es la movilización que yo sepa el año pasado con una inflación interanual del 6,5% no del 6,4% la del año pasado los convenios permitieron una subida salarial del 1,47% ahora mismo estamos como estamos y sabemos como está esa negociación ahí veremos lo que esto da de sí y luego en cuanto al tema de la guerra yo no creo que estemos aquí podríamos hacerlo a todos nos gusta hacer grandes análisis geopolíticos pero yo creo que lo nuestro nuestro deber inicial el principal es mucho más simple es desde la izquierda que hacemos Lluís ha traído a colación dos nombres Carl Liegneck y Rosa Luxemburg un pequeño error porque Rosa Luxemburg jamás pudo votar sobre nada porque ella jamás fue diputada en el Reichstag en cuanto a Liegneck en agosto votó a favor de los créditos de guerra fue en diciembre cuando votó ya en contra a partir de lo cual se empezó a desencadenar yo lo que quiero poner esto como ejemplo de que las cosas no acaban como empiezan porque desgraciadamente el SPD actuó en aquella ocasión pensando lo que ha sucedido es una agresión contra nosotros evidentemente luego se averiguó mucho pero en aquella circunstancia cuando estaban pasando los hechos el SPD tenía razones fundadas para creer que Alemania estaba sufriendo una agresión total y absolutamente injustificada no quiero justificar al SPD con esto porque entre otras cosas hubo 14 diputados que no querían votar a favor aunque el SPD inventó el centralismo democrático y evidentemente subieron y votaron a favor de los créditos los 14 que se negaban pero luego esto cambió luego esto cambió después del agosto de 1914 vino el año 1917 y esto es lo que debe tener presente la izquierda y sobre todo en nuestras propias filas no es lo mismo lo que tendría que hacer la izquierda en Rusia que lo que tiene que hacer la izquierda democrática aquí no es lo mismo en absoluto en absoluto y esa es la verdad y no hay que entrar en juegos geopolíticos y desde luego quiero recordar que las revoluciones efectivamente surgen cuando hay ocasión pero hay que prepararlas la revolución más grande que ha habido en la historia surgió porque hubo una ocasión y porque había habido un partido que se había dedicado durante años a tratar de organizarse para aprovechar aquella ocasión y eso es la izquierda gracias si voy a ir directamente a la pregunta voy a obviar el discurso va para ti Luis ¿por qué hay que federar más? ¿por qué? no lo entiendo yo pienso que en Cataluña hay un amplio amplísimo sector social que está demostrando su enojo en las sucesivas elecciones dando bandazos porque los partidos hacen tonterías y no tenemos más remedio que ir corrigiendo en segunda derivada lo que están planteando las estructuras políticas el sistema autonómico nos ha agredido ¿por qué hemos de profundizar en conceptos federalistas? ¿por qué mantener el discurso de liberación de clase y liberación nacional son dos caras de la misma moneda? falso históricamente falso es hora de replantear esto a fondo a fondo mentira el marxismo no ha sido capaz de analizar este tipo de problemas tiene el marco los sistemas de producción cuando van cambiando van generando superestructuras estados los estados viven en los conflictos geopolíticos el sistema de producción y las relaciones laborales generan desigualdades en los ciudadanos y es la lucha de clases que corrige ideológicamente estos efectos son dos dimensiones distintas el internacionalismo no es ignorar eso son mecanismos en donde las clases trabajadoras de unos de unos de unos países de unas superestructuras enseñan a otras clases trabajadoras de esas otras superestructuras a combatir las desigualdades y a repartir la riqueza no es no es el internacionalismo la expansión de un modelo de un modelo como lo que pretendía lo que pretendía la Unión Soviética en su momento China lo va a corregir China ha dicho aceptamos el sistema pero lo vamos a dirigir eso es lo que ha dicho China aceptamos el sistema de globalización pero lo vamos a dirigir en el mundo ese es el desafío repito la pregunta ¿por qué federalismo? ¿qué quiere decir más federalismo? ¿una ley para todos aplicaciones concretas con estilos concretos? no creo que Lenín estuviese muy de acuerdo contigo justamente porque la unidad de la clase trabajadora que es el objetivo y la política del socialismo de la lucha por el socialismo esa unidad no se puede forjar pasando por encima o ignorando ni los agravios pasados en muchos casos ni las diferencias culturales ni las diferencias lingüísticas como si fuera una masa homogénea la clase trabajadora esa unidad se tiene que construir el federalismo es la política tradicional del movimiento obrero de este país desde que existe parece que hayamos descubierto la sopa de ajo el movimiento comunista fue federalista el movimiento socialista fue federalista el movimiento libertario fue federalista el punfufet fue federalista es verdad pues error pues la clase hubiera cometido un error durante y Lenin cometió un error terrible al final acabaremos diciendo lo que dice Putin que Lenin se inventó Ucrania ah Putin tiene ese razonamiento oye no quiero meter a Putin en el tildarlo de Jacobino reaccionado no perdón no me interpare no pero esa idea de que las realidades en la complejidad nacional son artificios son productos de la historia que la historia deberá superar el federalismo tiene el sentido de decir debemos unificar el esfuerzo de la clase trabajadora y de los pueblos pero sin violentar sin violentar las realidades la complejidad y la diversidad existente por ejemplo alguien como amigo Jacobino decía oye eso del federalismo igual estaría bien para Europa pues claro que estaría bien porque necesitaríamos llegar el problema que tiene Europa es que es más una confederación de estados si me permites en España que federamos cuáles son los pueblos es decir una nación formalmente unida en trance de descomposición que no es una nación metafísica la descomposición es la desigualdad España no se rompe si se rompe una hidra metafísica se rompe en términos de igualdad también lo que me importa de la nación la igualdad de la clase obrera que pueblos pueblos metafísicos Cataluña es una unidad de destino Canarias Madrid toda nacionalidad y toda nación es porque existe una nación o una nacionalidad porque hay millones de personas que se lo creen no 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 sí exactamente porque hace hace unos cuantos siglos hace unos cuantos siglos no existían las naciones tal como tal como las hemos visto es un producto de la historia del desarrollo histórico claro de la historia pero no es una cuestión de confianza y algo que la historia superará y algo que la historia superará pero que no podemos una vez más no podemos resolverlo artificialmente diseñando una unidad ideal lo que debemos hacer es tantear caminos que permitan desde el respeto a la diversidad organizarla pero dices ¿cuáles son los pueblos metafísicos? oye es que aquí hay muchísima gente que tiene un sentimiento nacional pero el sentimiento no es fuente de derechos tú mismo lo ves en el tema del género sentido no, no, no no, no no, no la cuestión el sentimiento no es fuente de derechos pero la cultura la lengua el respeto a todas a todas las cosas sí que debe ser fuente sí que debe ser lo que si no es si no es fuente de derecho tenemos en realidad en realidad cuando se dice eso no es fuente de derecho acaba siendo de una manera enmascarada el dominio y vivido como el dominio de una de otro nacionalismo que no dice su nombre una comunidad de iguales sin esencialismos no, no, no uno puede no sentirse español pero decidamos no necesitas ningún esencialismo no necesitas decidamos conjuntamente entre todos no necesitas ningún esencialismo una federación y ámbitos de decisión compartida la organización autonómica no es una organización federal tiene elementos protofederales y confederales pero no es y confederales efectivamente y cada vez más ha degenerado en un combate de agravios comparativos entre distintas comunidades autónomas y estamos ahora justamente Madrid está ahora en la línea de hacer su procés Ayuso está haciendo su procés y País Vasco y Navarra tienen dos y el País Vasco de alguna manera lo tiene cristalizado su procés en una reivindicación que es fruto de la complejidad de cómo se hizo la transición y que ha quedado ahí pero yo creo que al nacionalismo vasco no es evoca la independencia pero le va de coña la situación en la que vive con el concierto Tiene un privilegio tan gigantesco Una situación una situación a la que ellos por eso cuando ven determinadas fugas hacia adelante en el acero que talán que nosotros lo tenemos muy bien montado aquí pero claro pero esa realidad compleja que hay que transformar pues es eso el federalismo es una manera de articular esa diversidad con un proyecto colectivo y compartido con un proyecto porque los independentistas son tan hostiles al federalismo El independentismo es hostil al federalismo hostil porque el federalismo es contrario a la lógica de divisoría del nacionalismo Pero el neoliberalismo no es hostil al federalismo porque le viene bien esa fragmentación territorial esa atomización del poder político en pequeñas taifas competitivas El modelo del Instituto Juan de Mariana y del neoliberalismo más agresivo es un federalismo fiscal es decir hay cosas Luis desde mi punto de vista con todo el respeto puedo estar equivocado por supuesto y no tengo aquí pretensión de enmendar la plana y darle cienes a nadie pero yo creo que no nos tiene que doler prendas de decir que hay cosas que tienen que volver al Estado central a mí las palabras el debate nominalista me parece muy bien lo que no es normal es que en Castellón no se sepa si se me ha operado de apendicitis a un obrero que vive en Badajoz eso es una aberración eso tiene que volver al Estado central lo que no tiene sentido es que tengamos una educación desequilibrada y desarmonizada quebrada antirepublicana lo que no es normal es que los impuestos estén en las comunidades autónomas para que compitan a la baja lo que no es normal es que el poder político se vaya disolviendo y atomizando mientras que el capital es cada vez más transnacional más agresivo más acumulado los Estados cada vez más fragmentados yo creo que también las querencias sentimentales que yo las entiendo históricas no son necesariamente no ecualizan con tener la razón yo creo que el federalismo atomiza el poder político además había que preguntarse por qué la oposición al federalismo tiene que ser un nacionalismo español para nada yo soy profundamente antinacionalista a mí el esencialismo español me parece una basura gigantesca Luis estamos de acuerdo totalmente en eso pero yo lo que quiero es una comunidad de iguales en la que no haya pueblos metafísicos que se reúnan a las que se le pregunte sino una clase obrera conjunta no artificial esa ya está lo artificial es federar o confederar en base a la consideración de que España es una cárcel de cinco o seis pueblos metafísicamente incrustados artificialmente claro que las fronteras son artificiales pero no creemos fronteras internas igualmente artificiales y arbitrarias para fragmentar los derechos ya colisionados por un neoliberalismo agresivo no los degrademos más a través de una atomización en el territorio político yo sé que le cuesta a la izquierda que históricamente ha sido federalista pero es que Ayuso es una ultra federalista no Ayuso Ayuso es una independentista es una independista como los brexeters ingleses son los independentistas ingleses es que el federalismo puede llevar a descambiar el tartero político y de estados centralistas si hay un estado centralista de tradición y de cultura es Francia y ese centralismo desde luego no ha hecho obstáculo al triunfo del neoliberalismo en Francia bueno es evidente que nos hemos metido en un tema que da para varias sesiones y tal y además como son las nueve prácticamente una última palabra y como veis Miguel el debate es muy interesante y la pregunta la felicitación va para ti es decir la felicitación es obvio que si estamos hablando de reconstrucción de la izquierda y esta es la primera cuestión hace falta mucho más debates que esto porque si algo nos gusta a la izquierda es debatir sobre todo debatir sobre la diagnosis por qué pasan las cosas y aún así vemos que hay diferencias y lo bueno es seguir discutiendo pero sobre todo lo más difícil es el que hacer como siempre en el que hacer y en el que hacer yo me he anotado todas vuestros vuestras recetitas la de los dos y coincidís en una que yo creo que todos los que estamos aquí estamos porque si creemos que hay que reconstruir la izquierda es que no nos sentimos identificados con la izquierda oficial actual que está en el gobierno que tenemos pues ciertas cuestiones críticas de peso con ellas con lo cual yo creo que habría que insistir en que aparte de reuniones en ese diagnóstico lo fundamental en esos momentos es como habéis anunciado y como estamos viendo por toda la exposición que habéis hecho de que están empeorando las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general y va a ir a más sobre todo después de las inversiones en armas para que se sigan matando en otros sitios es decir la inflación va a ir a más y lo vamos a pagar nosotros el tema es hacer movilización es decir ideologizar a la gente con las diagnoses correctas movilizar a la gente y organizar a la izquierda alternativa eso sería que serían los tres pasos y en ese orden que habría que hacer y para eso hace falta muchos más debates como este es que yo exhorto a Miguel a que lo siga organizando pues muchas gracias por vuestra asistencia vamos a seguir planteando debates y tratando de reflexionar sobre este y otros temas y así que nos seguimos viendo salud y buen trabajo gracias 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 gracias